Vamos a recibir, lo siento, un pequeño cariñito para que usted lo esté llevando a su hogar y pueda también ahí arrogarse de estos 81 años. Amén. Como cuero también queremos agradecer esta llamada idea que el Señor nos da en la Iglesia y queremos entregar un regalo a suerte de la alabanza que en la provincia de la Iglesia es una alabanza que se entrega en la Iglesia y que hoy como cuero vamos a celebrar. Se llama, su gracia me alcanzó el Señor de la Iglesia. Se llama, su gracia me alcanzó el Señor de la Iglesia. En la Iglesia. Estoy confiado que en mi actriz he sentido tu amor. De mis quebranzos, tú me has levantado, y a mi corazón, tú me has desagrado. Hoy me levanto mis manos de la oración, y puedo sentir tu gran compasión. Hoy puedo decir que vives de mí, porque tu gracia, una canción, hay un Dios en el mundo que estamos a ver. Hoy puedo decir que voy por el rey, el que venció y pelea por mí, que en el mar de los tu vida es la yo, la dio por mí. Hoy me levanto mis manos de la oración, y puedo sentir tu gracia, una canción, hay un Dios en el mundo que está 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 en el mundo. Hoy me levanto mis manos de la oración, y puedo sentir tu gran compasión. Hoy puedo decir que vives de mí, porque tu gracia, una canción, hay un Dios en el mundo que está en el mundo que está en el mundo. Hoy puedo decir que vives de mí, porque tu gracia, una canción, hay un Dios en el mundo que está en el mundo que estoy de aquí. Hoy me levanto mis manos de la oración, y puedo sentir tu gran compasión, y voy por ti. Hoy me levanto mis manos de la oración, y voy por ti. Te lo mato así como justo. Y me levanto mi hermano que está en el mundo que está en el mundo que está en el mundo. Hoy ha llegado para liberarte y recatarte, y con tu amor nos ha llamado. Hoy voy generando mis manos en adoración, y puedo sentir tu gran compasión, y puedo decir que vives en mí, porque tú me has llamado la nación, y el mundo es el mundo que está contra mí. Más puedo decir que estoy por el fe, de que eres un hombre y crea por mí, y que el Padre Dios tu vida es la Dios, la Dios por mí. Más con mis manos en adoración, y puedo sentir tu gran compasión, y puedo decir que vives en mí, porque tú me has llamado la nación, y el mundo es el mundo que está contra mí. Más puedo decir que estoy por el fe, de que eres un hombre y crea por mí, y que el Padre Dios tu vida es la Dios, la Dios por mí.